MEDEQ TEAM TV Una segunda con pesca de embarcado en la ciudad de Mar Chiquita La tercera es una clínica de reingreso al kayak Y la cuarta un adelanto de lo que fue el quinto encuentro nacional de kayak fishing Que se realizó durante este fin de semana en esta misma laguna Vamos a los títulos que nos identifican y nos metemos de lleno en el programa I am the shadow and the smoke in your eyes I am the ghost that hides in the night MEDEQ TEAM TV 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 Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy estamos haciendo un relevamiento en la Laguna de la Brava Una laguna que tenemos muy cerca De Piran, de Vidal, de todo el partido de Mar Chiquita Una de las pocas lagunas que queda con agua Con muy buena profundidad Y con unos pejes impresionantes Que esperemos poder mostrarles algunas Hoy estamos con un referente de Valcarce que viene Juan Manuel Fangio, el potre Valcarce y Walter Zavala, todos juntos ¿Cómo andas Walter? Bien, bien, muchas gracias por venir a visitarme y te faltó decir algo La laguna con mejor vista de toda la provincia Ah bueno, ya le vamos a ir mostrando todas las vistas que tiene esta laguna que la verdad son todas postales Donde se pueda ver es una postal distinta, una maravilla En la embarcación de Walter que es una embarcación totalmente cómoda, adaptada para la brava Comida que ya vamos a mostrar, todos tenemos para pasar un día ideal Les mostramos la pesca en un rato Bueno, no es muy grande, pero es el primero Es el primero de la mañana, no me dejo ni hacer el saco Oh, pero muy buen pejerrey, a ver, agarralme con la mano Muy bueno, vale Si empezamos así, esto se va a poner bueno Bueno, aprovechamos para contarles que esta laguna que se encuentra a 440 kilómetros de Capital Federal Producto Vía 2 y Ruta 226 y a tan solo 40 kilómetros de Mar del Plata Tiene una cubeta muy bien definida de 500 hectáreas Con una profundidad media de 4 metros y una máxima de 8 metros Es de propiedad privada y está habilitada para la pesca en casi todas sus costas Levantá la calle, levantá la mano Ahí viene con un hermoso pejerrey, Martín Muy bien, qué pedazo de pejerrey La Laguna Labrava es de barrancas bajas de costas y de muy fácil acceso Aunque hay muchos juncales emergentes, sobre todo en su parte de la cola Donde es casi intransitable debido a su fondo barroso y de poca profundidad Tiene como afluente al arroyo Tajamar que recolecta las aguas de las sierras vecinas Y como emisario al mismo arroyo Tajamar que vuelta sus aguas sobrantes en el océano Atlántico Son todas propiedades privadas las que bordean esta laguna Algunas cobran un canon para entrar a pescar, acampar, pasar el día, hacer el asado El fondo es de barro y tosca Y los servicios que se pueden encontrar son principalmente el club de pesca, Baicarse y el camping Rucalau En el caso de este informe, el ingreso se realizó por el club de pesca Baicarse Y al inicio pudimos ver los costos existentes actualizados en este momento para la práctica de la pesca deportiva Para los que aún no conocen esta laguna y quieren visitarla Les agregamos que hay combustible en el cruce del kilómetro 35 y medio con la ruta 226 También hay varias opciones a la vera de la laguna, tanto para pescar como para hospedarse Tenemos los tejados, Puerto Manso, Rucalauken y el club de pesca Baicarse Todos con muelles, bajadas y servicios para pescadores y familias La pesca de costa es posible en casi toda la laguna En la mayoría hay que pagar el canon de entrada, pero la famosa cola, que es un campo privado, es la favorita Así como también son las barrancas del Rucalauken Ámbitos, ambos a los que se puede acceder con el vehículo Así terminamos este relevamiento a la Brava Una laguna hermosa, un entorno impresionante, la verdad que es recomendable para cualquiera Vinimos, hicimos una pesca de pejerreye modesta, pero de muy buenos portes Lo poco que salió es muy bueno Muy lindo, sí, lamentablemente los pescados estaban un poco flacos, pero bueno Pero bueno, la pesca es linda después, mucho dientudo, bastante bagre Mucho calor Mucho calor, cuando paraba el viento mucho calor Pero la verdad, la laguna es una maravilla, el lugar también, muy recomendable Esperamos que vengan a visitarnos en invierno En invierno vamos a venir, en invierno vamos a venir, es un hecho Y vamos a invitar a todos los amigos que vengan a relevar esta laguna Porque la verdad, es un lugar hermosísimo Muchas gracias ¡Gracias! 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 Bueno amigos, vamos a hacer una salida Tempranito estamos saliendo en busca de, nos han dicho que hay pez limón frente a Mar Chiquita Estamos por intentar hacer esa pesca, es un poco especializada Pero tenemos fe, toda la fe intacta Si no es pez limón, veremos de algunas anchoas Y si no, algún besugo, algunas corvinas, ya sea con carnadas o pancheats Vamos a pescar y les mostramos los resultados Y de esta forma encarábamos bien tempranito a las 7 de la mañana la salida por la boca de la albúfera de Mar Chiquita El mar estaba en calma, había mucha agua por lo que la salida fue bastante sencilla A pesar que, como todos sabemos, el beril de salida de esta laguna se está poniendo cada día más estrecho y más alejado Motivo por el cual, si uno no conoce muy bien lo que es el canal de acceso y de salida Se puede llegar a complicar un poco el ingresar al mar Bueno Dani, estamos comenzando con los Jigs Acabamos de llegar Lindo punto que elegiste Una vez más el capitán no le erró Impresionante, mirá, mirá Mirá, qué belleza Qué linda rubia Impresionante Muy linda Corvina Un muy buen besudo con Jigs Se está activando el point Muy lindo Muy lindo, estamos usando un Jigs de 100 gramos más o menos Dani 60 gramos Perfecto Espectacular Daniel Estamos pescando a bordo del silencioso A cuántos kilómetros aproximadamente de la costa Más o menos estamos a 8 mil metros de la costa Estuvimos siendo un poquito de variada Y nos retiramos un poquito más mar adentro con la intención de capturar el besugo Estamos en un lugarcito lindo En este momento traigo un pez palito Pescando en la modalidad con Jigs Como nos gusta siempre Estamos acostumbrados Muchos besugos No de buen tamaño, pero bueno Vamos a ir buscándolo Estamos usando un Ventos De la marca Williamson Con un triple abajo De pequeño porte Porque ya dijimos que los besugos son De menor tamaño Entreverado algunos buenos, pero bueno Tratando de cebar un poquito No solamente Jigs Porque si no, no podemos acardumar el pescado Dani, perdoname que te interrumpa ¿Cómo viste la salida de la boca? Hoy con una buena cantidad de agua Pero a pesar de todo Si sabes dificultar muchas veces Pero es una cosa que nosotros tenemos que estudiar Cada tanto que vamos a entrar Mirar a la gente que conoce el lugar Estudiarlo Para no tener ningún error en la salida O tanto en la entrada Nuevamente tenemos otro pique más Acabamos de arrojar el Jigs Es impresionante el pique que tenemos en este momento Muy buen pique Jigs de hasta 100 gramos Yo estuve probando con un Rubber Jigs No tuvimos casi respuestas con el Rubber Pero este azul muy bueno Creeríamos que la respuesta inmediata De los Jigs en este momento Es que le cambió la correntada Tenemos mucho más correntada Que cuando arrancamos la jornada de pesca Bien, bueno También estamos probando con carnadas Tenemos un amigo que está debutando en el mar Que es de Bariloche Que nos visita hoy Así que se está llevando una buena impresión Mirá que lindo Agarraste un muy buen besugo también Sí, sí, la verdad que es espectacular La pesca del mar Está buena, realmente recomendable entonces Sí, sí Bien, y allá mirá Estamos también a pleno Todas las cañas con pique simultáneo Hoy es una jornada hermosa Quedó muy bueno el día Así que vamos a seguir disfrutando Dany, hoy probamos al tiburón No hubo suerte todavía No hemos tenido suerte Porque paramos muy cerca a la costa Lo primero Hicimos unos intentos Pero con muy poco tiempo Estamos tratando de encontrar una buena variada Nos cuesta un poquito Tuvimos mucho corbinaje al principio Ahora estamos en una zona de besugo Pero bueno, la esperanza está andada Tampoco hemos desplazado gran equipo en tiburón Si no solamente una caña y con magrú Definitivamente sabemos que la lisa Es lo mejor que nos funciona en estos casos Pero nosotros lo que pudimos conseguir por afuera Fue el magrú Bien Seguimos con lo que es la técnica G Que estaba full Ayer nos contaron de la pesca Que estaban haciendo muy buena Nuevamente en el Palenque Habíamos visto las imágenes en el último programa Así que sigue a pleno el Palenque Un lugar bárbaro Un excelente lugar Sabemos que tuvimos una semana De condiciones muy muy buenas Muy agradables Mucha calor La lisa por momento Vulaba por toda la zona Cercana a las compuertas Muy buena lisa De repente entraba a picar tipo 4 de la tarde 3 y media de la tarde ¡Suscríbete!